Hoy en Cero X3 desde el cubrimiento de una de las ferias más importantes a nivel nacional se trata de la séptima versión de Ibagué Masquil y Muda 230 expositores harán parte del evento más esperado en el centro de Colombia y por supuesto donde podremos disfrutar de innovación, negocios y moda, todo en un solo lugar Ustedes pendientes de todo el cubrimiento que vamos a hacer de esta gran feria Amigos de Cero X3, en este momento yo me encuentro nada más y nada menos que con el director de Maquila y Moda Él es Pedro Aranda, ¿cómo estás Pedro? Bienvenido a la cámara de Cero X3 María Ale, muchas gracias y como siempre muy contento de estar con los televidentes de Cero X3 Por supuesto, para nosotros también es un placer que nos estés acompañando hoy ¿Cuáles son las expectativas del evento de esta noche? Bueno, tenemos música con un cantautor Sebastián Yepes Tenemos la representación de la moda a nivel nacional con Ketty Tinoco, que es la dama de Lino Tenemos a diseñadores desde luego locales Telenos a Milena Ramos, a Estefanía Oliveros Accesorios de María Canela O sea, una serie de cosas y sorpresas más para esta noche que ustedes se van a dar cuenta Pedro, ¿cuánto tiempo tienen en la organización de este evento? Que bueno, que hay que contar de todo, todos los detalles Hay que estar pendientes de todo, es bastante complicado esto No, se termina Ibagué Maquilimoda 2014 y arrancamos con Ibagué Maquilimoda 2015 Es un trabajo arduo, pero la verdad siempre hemos contado con el apoyo de Gobernación, Alcaldía, Cámara de Comercio, SENA, las universidades Es muy fácil hacer las cosas cuando todos apostamos hacia un sector económico como el textil confección Claro que sí, ¿cuál es la diferencia de este Maquilimoda a los Maquilimodas anteriores? O sea, ¿cuál es la diferencia que traen para innovar en este año? Bueno, traemos, las ferias siempre han sido un muy buen referente, esta es la séptima edición Y para esta, primero que todo, cambiamos de locación Nos vamos a hacer en el eje de la 60, exactamente en la edificación de Panamericana Ahí vamos a tener el doble de stand, una pasarela con el doble del aforo también Una serie de diseñadores invitados Y vamos a tener oportunidad no solamente de ver los atuendos textil confección Sino también todos los accesorios de la moda como calzado, bisutería, bolsos, marroquinería Y también desde luego hasta artesanía de la moda que vamos a estar acompañando a todos los protagonistas de la feria Pedro, ya para finalizar esta entrevista, una invitación a los ibaguereños A que sigamos apostando por lo nuestro y que por supuesto sigamos apoyando a Ibagué Y por supuesto a Colombia antes que a otros países Si claro, la feria Ibagué Maquil y Moda que se hace en 26, 27 y 28 de agosto Es un referente no solamente para el Tolima sino para la zona central La RAPE zona central porque la feria como esta es la única que tenemos en nuestra zona centro Donde definitivamente jalonamos un sector económico que es una realidad Tanto para el país como para el departamento como para la ciudad de Ibagué Muchísimas gracias Pedro por esta entrevista, un placer tenerte con nosotros en Cero X3 Nosotros nos esperemos más y vamos a seguir disfrutando de Maquil y Moda 2015 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!